Los años 1400 en la China Imperial fueron años bastante prósperos, prueba de ello son los viajes que realizó Shen He, un militar marino y explorador chino, que armado de varios juncos, exploró todo el sudeste asiático, y no solo eso, también exploró África, la península arábiga, Europa, y aunque no está probado aún, América. Y todo eso, 70 años antes de Cristóbal Colón. Al principio, este hombre estuvo en el ejército imperial chino, participó en múltiples campañas contra los mongoles al norte de China, además también participó en una rebelión en China contra el emperador Jian Wen en el año 1399. Sin embargo, no es por nada de esto que Shen He es conocido, sino por sus exploraciones navales. En 1403, el nuevo emperador Yongle ordenó una construcción de alrededor de 200 navíos, con el fin de exprender expediciones y así cartografiar el mapa del mundo. Al final, cada vez ordenó construir más y más barcos, hasta que llegaron a un punto donde tenían alrededor de 1.600 barcos, listos para explorar el mundo. Dos años después de esto, en 1405, Shen He, con 317 barcos, emprende una expedición, donde descubre y cartografía el sur de China, la península india, la península arábiga, y el cuerno de África. Luego de este viaje, Shen He emprendió otros siete viajes, pero se teoriza que en uno de estos viajes, exactamente el sexto viaje, en 1421, navegando hacia el este, los exploradores chinos pudieron encontrarse con América. Una de las pruebas que apoyan esta teoría, es que en la isla de California y en Perú, se han encontrado varios restos de lo que parece ser por ser la China, bastante bien conservada a pesar del tiempo. Además de que en los escritos de Shen He, dice que se recorrieron aproximadamente 48.000 kilómetros. Con la tecnología actual, se ha determinado que 48.000 kilómetros, es suficiente para recorrer el océano Pacífico entero, y llegar desde Nankin, hasta California. Otra prueba posible para esta hipótesis, es la gallina Mapuche. Esta gallina tiene su origen hacia Oceanía, pero mucha gente se hace la interrogante de cómo llegó al continente americano. Una teoría que hasta ahora es la más apoyada, es que fue traída por los Polinesios, una tribu indígena de Oceanía, que son bastante buenos trasladándose por agua. La otra teoría, es que fue traída por los exploradores chinos. Otra posible prueba, sería que muchas tribus precolombinas, afirman en sus sesgritos haber recibido visitas del hombre amarillo. Hoy en día está muy claro que cuando se dice hombre amarillo, se refiere a una persona con rasgos asiáticos. Ya sea que el continente americano haya sido descubierto por los españoles, por los noruegos, por los chinos, o por una pizza, cada quien es libre de creer y pensar lo que desee. Escribe tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos, y hasta la próxima.